Lo que ha pasado en el concierto de Bright Wind Side by Side en Hong Kong no tiene comparación, ya que los chicos literalmente nos acaban de confesar muchísimas cosas que los va a dejar impactados. Si quieren ir a beber juntos luego del concierto, saben que se extrañan y nunca dejarán de estar juntos, terriblemente, en serio, nos van a dejar sin estabilidad emocional. Pero Winnie's, antes de continuar con el video, como siempre, los invito a suscribirse a este canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube los avise cuando subo un nuevo video. Y desde ya les aviso que perdón por mis gritos de locas, pero es que Bright Wind estuvieron demasiado cariñosos durante ese concierto. Ya sabemos que los chicos pues son cariñosos, pero acá nos dejaron sin peluca, es que realmente alteran la química de mi cerebro por todas las cosas dulces que se dicen. Si Bright Wind lo dicen y lo dicen públicamente con miles y millones de fans, es verdad, así que yo no voy a dudar de sus palabras. Y Winnie's, vamos a comenzar con el momento de la noche. Ustedes recuerdan que en Japón, Wind dijo que él quería estar con Bright, bueno, que Bright Wind iban a estar juntos por siempre, para siempre. Always Together, pues bueno, Winnie's, ahorita en Hong Kong nos los acaban de volver a confirmar. Winnie, Winnie es un loquillo porque lo acaba de volver a confirmar, pero de otra forma, pero es igualmente especial. Y es que hay algo que Bright Wind tiene en claro, y es que ellos quieren permanecer juntos durante todo el tiempo posible y siempre nos los dejan saber. Y siempre nos los dejan saber. Y no, Bright Wind, Always Together. Y es que como acaban de escuchar y leer durante el concierto, Winnie dijo, Bright y Winnie siempre estarán juntos. No importa lo lejos que nos separemos, no importa cómo vayan nuestras vidas a partir de esto, pero siempre estaremos juntos. Esta es una confirmación clara. Yo confío en las palabras de Winnie. Y aparte de que nos acaban de decir que van a estar juntos siempre, no importa la distancia que los separe, nos acaban de decir también que los chicos se extrañan. Y es que sabemos que durante el concierto cantan las canciones de Together. Esto es algo muy icónico, cantaron Kangoo y Winnie cantó That Person Must Be You, canción que Tyne le dedica a Sarawatt. En el episodio 5 de la serie, ustedes saben lo que pasó durante todas las filmaciones y el video en sí, pues, es Tyne cantándole su amor a Sarawatt. Pero los chicos dijeron lo siguiente, sobre Kangoo, comienza Bright, hemos estado corriendo en el jardín durante 40 millones de rondas, ¿verdad, Winnie? Winnie habla acerca de That Person Must Be You y dice lo siguiente, sobre That Person Must Be You, cada vez que la canto, esa persona debe ser tú. Definitivamente pensaré en nosotros grabando el MV juntos. En nosotros grabando el MV juntos. Desde la mañana hasta la noche. Y bueno, Winnie, si esto no fuera suficiente, en eso Winnie como que cae en la situación y le dice, te extraño mucho. Y Bright le responde, yo también. ¡Ay! Do you miss the moment that we, you know, we shot together in the series. From the day to night, we haven't got to sleep at all. I miss you every day, every day. 4 days straight, 5 days straight. Sí, bien, 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 bien Sabes que te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Muchas veces Y a veces A veces A veces A veces O Paso Te amo Te amo Así que como ustedes acaban de ver, escuchar y leer, ellos se extrañan y recuerdan con mucho amor y cariño los tiempos que grabaron Kangoo y That Person No See You. Muchas personas dicen que Braiwi no extrañan Together, que ya lo superemos, pero es que si Braiwi no superan Together's The Series, ¿por qué nosotros sí? Aparte de que dicen que nadie los va a separar nunca y ahora se dicen que se extrañan. Pero eso no es todo, porque pasó también el momento en el cual los chicos nos restriegan en su cara la cita amorosa que van a tener, ya que los dos cuentan delante de toda la gente esos planes de ir a beber juntos luego del concierto. Justo tú y yo, ¿ok? Justo tú y yo. Y tengo mi propia banda. Oh, tu banda, tu banda, etc. En shock, totalmente en shock. Brai comienza y le dice a Win, mientras volvamos a Tailandia, tomémonos un trago. A lo que Win le responde, beber, claro. ¿Qué tal si bebemos aquí? O sea, aquí significa en Hong Kong. A lo que Brai le responde, tal vez esta noche. Y Win le responde, está bien, solo tú y yo, está bien, solo tú y yo. O sea, no estoy viva, estoy en el piso. Ustedes no me ven, pero literal acabo de colapsar. Así que sí, en efecto, estaré pendiente de esa canción. A ver, si Brai y Win cumplieron su promesa de irse a beber juntos, si suben algo. Pero probablemente no lo suban porque a ellos les encanta tener lo privado en su privado. O sea, es una relación pública, pero es lo privado. Es secreta, no privada. ¿O cómo es? Es privada, no secreta. Bueno, el chiste es que espero que se diviertan y se besen. ¿Qué estoy diciendo? Espero que se diviertan y descansen. Y que sí, espero que vayan a beber juntos. Pero solamente ellos dos. En serio, solamente ellos dos. Y obviamente, Win, las interpretaciones fueron maravillosas. Pero lamentablemente no las puedo poner por motivo de copyright. Pero estuvieron para llorar. Siento que en este evento estuvieron realmente, realmente demostrativos, cariñosos. Siento que en este evento estuvieron muy bien. ¡Siento que en este evento estuvieron muy bien. ¡Siento que en este evento estuvieron muy bien. ¡Siento que en este evento estuvieron muy bien! Pero no solo eso, también no los comunicaron. Porque es que nosotros sabemos que Brightwing se quieren. Sabemos que se extrañan. Sabemos que tienen citas secretas ellos solos. Pero cuando los digan a los fans, esto ya es otro nivel. Así que bueno, Winnie's, espero que les haya gustado este pequeño video. Y por supuesto que estaré pendiente de todo lo demás que va a pasar durante su estadía en Hong Kong. Esperamos que puedan descansar y esperamos que puedan divertirse juntos. Gracias.